¿Qué onda, manda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Antes de empezar este video me gustaría agradecerles un montón a todos ustedes porque ya tiene rato que no me presentaba por aquí y sin embargo la comunidad siguió creciendo bastante. En esta ocasión les voy a enseñar a tocar la canción de Frankenstein Posmo del Cuarteto de Nos que apenas salió. Esta canción es muy sencillita y solo vamos a ocupar cuatro acordes, ¿vale? Cuatro acordes. Do sostenido menor. ¿Si mayor o si séptima? Yo la verdad lo toco con si séptima. Le da un toquecito ahí más en algo pero si quieren tocarlo con si mayor está bien también. ¿Vale? Y un mi mayor. Yo sé que dije cuatro acordes pero los cuatro acordes no los vamos a usar durante toda la canción. El cuarto acorde va a ser un la mayor. Pero solo lo vamos a ocupar en el estribillo. Para las estrofas vamos a ocupar solamente estos tres acordes. Do sostenido menor. Si mayor o si séptima. Y mi mayor. Para hacer el do sostenido menor lo que tenemos que hacer es poner estos deditos, estos tres, en esta posición como si fuera un la menor pero ponemos la cejilla en el cuarto traste. Yo aprieto con la cejilla hasta la quinta cuerda pero si quieres apretar hasta la sexta está bien y de hecho es hasta mejor porque durante el prestribillo se va a quintas la canción y esos son los mismos acordes solo que se tocan aquí en los graves. Ok, pero fuera de eso son estos tres acordes. Ahora, el si mayor lo puedes dar aquí atrás como un la mayor así los tres dedos juntitos en la segunda, tercera y cuarta cuerda y poniendo la cejilla en el segundo traste o puedes tocarlo también aquí. Aquí el si mayor está en el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete séptimo traste la cejilla y la posición es la de un mi mayor con estos tres deditos puestos sobre la tercer, cuarta y quinta cuerda de este modo como en un mi mayor solo que con la cejilla hasta el séptimo traste. Ahora, si quieres hacerlo séptima, aquí con cejilla puedes quitarle este dedito meñique nada más y ya es si séptima y aquí atrás cuando lo tienes así para hacerlo si séptima le quitas el dedo acá de en medio o sea, está así los tres juntitos y quitas el anular de hecho comúnmente en lugar de quitar el anular se sube el anular al lugar del de en medio y ya queda así o el si séptima de aquí el de siempre el que es el acorde abierto de este lado aquí si séptima que es como lo toco yo y mi mayor el rasgueo es el siguiente un rasgueo hacia abajo muteamos luego dos rasgueos hacia arriba y muteamos es todo el rato eso ya vieron uno muteo muteo y eso sería el ritmo durante toda la canción y en el estribillo vamos a meter el la mayor vamos a meterlo el la mayor en la siguiente parte pongan atención oh 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 la paz que nadie le dio, cansado de andar, asustando, aquí, en el asustando por no ser igual. Si se dan cuenta es un solo la mayor, en la tercera repetición del estribillo, otra vez. Y camino solo, como un Frankenstein posmo, buscando la paz que nadie le dio, cansado de andar, asustando por no ser igual. Y esa sería toda la canción. Así que nada nenes, espero que este video les haya servido un montón, espero que les haya gustado también, recuerden dejarme su like si es que les gustó, cuídense un montón, recuerden lavarse los dientes antes de irse a dormir y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!